No me siento bien sin hacer algo. Ojalá me quedara más tiempo. Zeynep, no esperes aquí en mano. Ve y cuida la tienda, cierra temprano y vete a tu casa. Yo puedo quedarme. Está bien, señor. Sé que se sabrá que Hakmet no es culpable. Nada va a pasarle. No se preocupe. Lo sé. Zeynep. ¿Podemos hablar un momento? No necesito que me digas más cosas malas de Hakmet. Me das permiso, me iré a casa. Yo puedo llevarte. Quiero irme sola. Te dije que yo no lo hice. ¿Por qué no me crees? Por favor, entiende. Este hombre es muy peligroso. Aún no se prueba nada. Pero sé que él es bueno. Si estás segura, espero que sea como dices. Y seas muy feliz. Si ya terminaste, ¿me puedo ir? Yo... Lamento lo de esta mañana. Pero no pude contenerme. Sé... Que no debí besarte. Perdóname. Lo mío no es algo pasajero. Porque de verdad te amo. Tengo que irme. Tengo que irme. Tengo que irme. Tengo que irme. Moriste tan pronto Ojalá que este sentimiento también muera así de rápido Gracias por ver el video Zeynep ¿Qué haces aquí sola? Nada Ya me voy a casa ¿Me das un minuto? Yo no tengo nada que hablar contigo Zeynep ¿Sigues enfadada por el problema de Hachmet? ¿O porque te desees sin pedirte permiso? Tú y yo no tenemos nada en común Deberías irte y no insistir más Olvídame No hay nada entre nosotros ¿Por eso estabas mirando la flor que te di? ¿Hace un momento? Leía un libro Había dejado la flor entre sus páginas La vi y me puso triste que estaba muerta Así que no tiene que ver contigo Zeynep Tú también me quieres Anda, solo dímelo No tengas miedo ¿A qué le temes? Por favor, dime Acéptalo Y resolvamos esto juntos Anda Yo no te quiero, Onur Solo lo sentí un momento y ya Buenas noches Zeynep ¿Hachmet? ¡Hachmet! Te liberaron Yo no hice nada, Zeynep Era claro que iba a salir Por cierto, hallaron al culpable Me alegro mucho Me han pasado muchas cosas por ese rico sin alma Mira, yo estoy seguro Totalmente seguro Que él sabía desde un inicio Sé que solo me difamó para alejarte de mí Estoy seguro que ese era su plan ¿Hachmet? Está bien Tienes derecho a estar así Pero él no te conoce bien Por eso sospechó Sino porque te habría querido hacer algo tan desagradable Por favor, no lo defiendas, Zeynep ¡No estés de su lado! Zeynep Oye, escúchame Zeynep Zeynep, yo sé que tú no quieres estar con él Pero no va a dejarte en paz en un momento Estoy harto de verte llorar todo el tiempo Y... No solo se trata de ti También de tu familia y su seguridad, Zeynep ¿Qué estás insinuando? Estoy enterado de todo, Zeynep ¿Qué es lo que sabes? Tu madre va a casarse con ese hombre Pero él no sabe que existes Tú y tu familia estarán en problemas Y él se entera de toda la verdad ¿Y cómo lo supiste? ¿Eso qué importa? ¿Te estás... Alejando de Onur por esa razón? Zeynep 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 Ese hombre no te ama como yo Debes entenderlo Yo soy tu destino ¡Gracias! 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? Todavía hay cosas de las que quiero hablar. Yo no lo quería de esta forma. Yo no lo había soñado así. ¡Ay, no! ¿Hakmet, qué es esto? Podría ser todo por ti, Zeynep. Tú... No puedes ver los peligros. Por eso estoy aquí. Por eso te voy a salvar. No me voy a casar. Lo sabes. Ya te lo había dicho. No puedo. ¿Y si voy a decir la verdad? ¿Qué piensas hacer? No puedes. No eres un hombre así. Te dije... Te dije que por ti hago lo que quieras. Para evitar que te equivoques. Para que no estés con él. No. Por tu felicidad. Yo solo puedo hacerte feliz, Zeynep. Anda, no me obligues. Zeynep, por favor, acepta y póntelo. Mira, sé que con esto él se va a alejar. Además, es lo correcto para tu madre y tus hermanos, Zeynep. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero... ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Ah? Ya deja de seguir a Zeynep. Se casará conmigo. ¿Qué estás haciendo? ¿Puedes hablar de mí? Creo que voy a hablar con él. Me parece que tiene derecho a una explicación. ¿No era tu amigo? ¿Qué cambió en un día? ¿Te dio lástima? ¿O existe otra razón? No lo acepté por lástima. Simplemente tiene que ser así. ¿Él te presionó, Zeynep? No lo entiendo. Me estás ocultando algo. No tiene sentido. Si me dices, podríamos resolverlo juntos. Ya no estás sola. Tenemos esperanza. Te equivocas, Zeynep. No tengo ningún problema. Te apresuraste mucho, Zeynep. Te apresuraste mucho, Zeynep. Nunca me lastimaría. Yo te amo, Zeynep. Por eso, no me rindo. Y no soy un bandido como él. Te esperaré. Vendrás a decirme, ¿verdad? Cuando el momento se acerque, vas a venir a decirme. Y yo esperaré ese día. Cerca de ti. Nunca te voy a dejar. Aunque me lo pidas. No lo olvides. Hagmed va a estar a mi lado. Así no necesitaré que hagas nada por mí. Ahora él es mi prometido. ¿Es tu última palabra? Sí. Está bien. Ya me voy. Ya me voy. Ya me voy. Sí. No voy. Sí. No voy. ¡Gracias!